Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí El pavito se ha marcado y el pavito ya está aquí Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí El pavito se ha marcado y el pavito ya está aquí Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí So there goes my turkey El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí ¡Gracias! ¡Gracias!